La Consellería de Educación conmemoró esta mañana el Día Internacional de la Poesía con la actividad Osnosos Versos dentro del programa de animación a la lectura, dirigido a alumnos de cuarto curso de educación primaria. En la actividad participaron un total de 653 alumnos de 14 colegios de nuestra ciudad y que estos últimos días memorizaron un poema, aprendieron a recitarlo y crearon una animación que fue representada esta mañana. La Consellería de Educación, Ana Garrido, nos comentó el objetivo de la actividad. Una culminación, una preparación de estos días para que también las familias se integren, la comunidad escolar nos ayuden a educar mejores ciudadanos, un poquillo a idea.